Joaquín Prat ha mandado un mensaje a la reina Leticia después de que intentara analizar el motivo que le ha llevado a no acudir al entierro de su abuela. La noticia que ha dado este pasado martes semana en exclusiva sobre la muerte de Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina Leticia, ha sido recibida con sorpresa por todos los medios de comunicación. Este miércoles ha tenido lugar el entierro en el cementerio de El Carmen, en la localidad de Sardeu, Riva de Sella, donde residía. Hasta allí han acudido numerosos familiares pero aún ha llamado la atención la ausencia de la reina Leticia y sus hijas. Joaquín Prat ha presentado este miércoles la sección del Club Social, donde ha tenido que escuchar la explicación de la periodista María Ángel Alcázar, que ha apuntado sobre la ausencia de la reina y sus hijas que, no ha sido a propósito, nadie puede pensar que no ha querido estar con su familia en este momento. La periodista ha explicado que la reina, hubiese ido a ese lugar, hubiese llamado la atención, no quería desviar la atención y no generar un pequeño lío de estructura y seguridad. Esto es algo que no ha terminado de entender Joaquín Prat que ha confesado, con todo el respeto, a mí la explicación no me convence. Joaquín Prat ha lanzado un zasca a la reina Leticia. Cada uno decide cuándo está, dónde está y las razones por las que no va a estar, es una cuestión personal de la reina y de sus hijas, matiza el presentador. Por otro lado, Alcázar apunta al presentador, si no han ido es por un acuerdo familiar, tampoco ha ido la hermana de la reina Leticia ni la hija. Si han acudido otros familiares de la reina. Allí se han congregado sus familiares y amigos más allegados cumpliendo con sus deseos de un funeral íntimo. No han faltado sus dos hijos, Jesús y Enar Ortiz quienes no han podido ocultar la tristeza por la pérdida de una persona esencial en sus vidas. Tampoco ha acudido al entierro el rey Felipe, que aterrizaba hace unas horas en Lima, Perú, para acudir a la toma de posesión del presidente electo. Ha sido una ceremonia breve, sencilla y discreta, tal y como quería la propia Menchu, a la que han acudido alrededor de una docena de personas para darle su último adiós. Aunque al parecer la locutora no quería coronas ni flores en su funeral, si hemos podido ver que su hija Enar portaba un ramo de flores en el que destacaban las hortensias, una flor típica de Asturias. También se han dado cita a la esposa de Jesús Ortiz, Ana Togores, y la hija de Enar Claudia. La joven se ha mostrado muy afectada, recibiendo el cariño de Jesús Ortiz con quien en un momento se ha fundido en un sentido abrazo. Además se encontraba la hermana de Menchu, Marisol Álvarez del Valle, quien guarda un gran parecido con ella y de la que sus sobrinos apenas se han separado para darse mutuo consuelo. Gracias por ver el video.